de Noticias Telemicro. Amigos, gracias por seguir enlazados con la emisión estelar de Noticias Telemicro. Continuamos con más noticias. El ministro de Turismo, Francisco Javier García, rechazó que en el país exista una avalancha de muertes misteriosas, como han publicado algunas cadenas de noticias internacionales. Sin embargo, dijo que los turistas consideran el país un lugar seguro para vacacionar. Elvania Flores con el tema. La muerte de nueve turistas estadounidenses en diferentes complejos hoteleros dominicanos no han sido misteriosas, indicó el ministro de Turismo, Francisco Javier García, quien señaló que los ojos apuntan hacia el país. Pero nosotros hemos querido que esto se profundice hasta las últimas consecuencias, porque aquí no tenemos absolutamente nada que esconder. García defiende la seguridad en República Dominicana para los extranjeros y recalcó que desde el primero al quince de junio se incrementó en un ocho por ciento el flujo de turistas por el aeropuerto de Punta Cana. Se ha producido un ruido mediático que no se corresponde con la realidad que está viviendo hoy la República Dominicana. Las autoridades están interesadas en obtener los resultados finales de los exámenes toxicológicos de las víctimas. Hasta el momento, tres han sido analizados. En todos estos años, nosotros no tenemos ningún reporte sobre eso. ¿Por qué se hacen los análisis toxicológicos? Porque las autoridades dominicanas son las más empeñadas en llegar a profundidad a cualquier caso. Viajar a todas partes del mundo tiene un componente, obviamente, de riesgo que se asume cuando se viaja. Creo que lo que están diciendo no tiene sentido. Si la gente viene aquí, los americanos que vienen con problemas de salud a tomar ilimitado y a beber ilimitado y les dan infarto, es culpa de ellos. Creo que es seguro, el país es muy bonito. Sumamente segura. La verdad que no veo la inseguridad. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno, y con relación a este tema está nuestro gráfico en pantalla para reflexionar. La cantidad de norteamericanos fallecidos en México, Costa Rica y República Dominicana en los últimos tres años, ahí lo tienen. En México, en el 2016, murieron 265 personas, mientras que en Costa Rica, 32, y aquí en la República Dominicana, 17. En el 2017, en México, 249, en Costa Rica, 35, y aquí en la República Dominicana, perdieron la vida, solo 18. En el 2018, en México, 196. En Costa Rica, 24. Y aquí en el país, 13. Conforme a estos hechos, ¿cuál de estos tres destinos tiene la posibilidad de muerte más baja? Bueno, eso está en sus pensamientos. Ahora hablamos de política. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Manuel Elpidio Baez, aseguró que el precandidato presidencial de esa entidad tiene hasta el 22 de agosto para ser inscrito, por lo que aún queda bastante tiempo para someter el proyecto de modificación a la Constitución antes de esta fecha. En tanto, Melanio Paredes afirma que los esfuerzos para reformar la Carta Magna, para permitir una reelección del presidente Danilo Medina, están fuera de lugar y que además representaría la división del PLD. Tenemos todo el mes de julio y lo que resta del mes de junio para hacer el proceso. Para la candidatura presidencial hay tiempo. Todavía pueden comenzar lo que es el periodo de campaña que se inicia el 7 de julio y aún comenzando el periodo de pre-campaña interno, todavía tienen tiempo hasta agosto para elegir su candidato a mí. Y yo pienso que el presidente Medina en algún momento tendrá que desistir de la idea de una repostulación en razón de que la imposición por métodos compulsivos de la reforma a la Constitución de la República para habilitarle crearía una situación de crisis en el país. Es evidente. Recientemente el mandatario afirmó que pronto estaría hablando acerca de la reelección, aunque no especificó la fecha. Bueno, y este sábado vence el plazo para que los partidos comuniquen a la Junta Central Electoral los cargos y demarcaciones que reservarán. Este viernes el PLD informó que se reservará 819 candidaturas entre estas dos senadurías y algunas diputaciones y alcaldías. Es Wendy Hill con el detalle. Será a las 12 del mediodía de este sábado el límite para que las organizaciones que optaron por hacer uso de reservas informen formalmente al organismo de comicios. En tal sentido, una comisión del Partido de la Liberación Dominicana hizo la entrega y serán las provincias de Sánchez Ramírez y la Alta Gracia las únicas senadurías reservadas, mientras que en el caso de los diputados será uno por cada tres en las distintas circuncricciones. Las alcaldías que fueron aliadas y ganaron también se reservarán. Estamos manteniendo una reserva de 28 diputaciones para posibles acuerdos con otras fuerzas políticas o para dirigentes de nuestro partido que merezcan en su momento determinado participar en el proceso. El Partido Revolucionario Moderno dará a conocer los detalles este sábado. El presidente de la Junta Central Electoral entiende que ya este tema no es responsabilidad del Pleno. Esas son esferas de libertad de los partidos. Yo no tengo ningún mensaje sobre el particular. Tanto el PLD como el PRM impugnaron juntas municipales por entender que no representan equilibrio. Los partidos tendrán hasta el 22 de agosto. La ley 33-18 dice debe realizarse a más tardar 45 días antes de las primarias. Buendígir Noticias, Telemicro. Y siguiendo con el tema político, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo la acción directa incoada por el Partido de la Liberación Dominicana contra la resolución 8-19 de la Junta Central Electoral, la cual fraccionó el voto de arrastre para que se aplique solo en seis provincias donde existen circunscripciones electorales. Igualmente, en estado de fallo quedaron otros recursos incoados por agrupaciones y otros movimientos políticos contra varios artículos de la ley de régimen electoral. Bueno, y cuatro precandidatos a la alcaldía del municipio de Asua por el Partido Revolucionario Moderno rechazan que esa organización haga alguna negociación con el exdiputado del PRD, Rudy González, para que se reserve esa posición. Aníbal Abreu Marcial González, Grey Pérez y Félix Julián Merán dicen que recibieron la información de Luis Abinader de que no habrá reservas sino encuestas para escoger el candidato. El exdiputado González estuvo imputado en el caso Odebrecht. El aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRD, Graciano Jiménez, propone la creación de vías especializadas para el uso de bicicletas donde los usuarios con su cédula puedan obtener una de estas de forma gratuita para transitar libremente pudiendo dejarlas en estaciones establecidas. El miembro del Partido Revolucionario Dominicano entiende de esta forma se contribuye a la solución del caos vehicular de la capital. Las ciclovías son vías especializadas de transporte en bicicleta totalmente gratuita para los municipios del Distrito Nacional donde podrán acceder simplemente con su cédula y cargarse una bicicleta para andar toda la ciudad y posteriormente descargarla en cualquier punto de la ciudad. La tendencia de las ciudades modernas es detener ese tipo de transporte de ciclovía. La propuesta es parte del programa que desarrollaría si obtiene el triunfo como alcalde de la zona metropolitana. El Tribunal Colegiado de Monseñor Noel condenó a 30 y 20 años de prisión a los seis acusados de asesinar al periodista Blas Olivo hace cuatro años. Los condenados son José Manuel Vargas Rodríguez Wilmir de Jesús Camacho Iván Eliseo de León Ramos Rubén Peña Rodríguez y Giorgi Leonardo Blanco. ¿Por qué tú entiendes que se te está vinculando? Yo no soy mento, abusaron, abusaron. Por eso es que la justicia siempre va para atrás en este país. Abusaron, abusaron. Gracias específicamente al Ministerio Público en la persona del titular de Bonao del magistrado Joel López nosotros hemos podido dar luz a este caso. Se recuerda que Olivo fue asesinado a tiros el 12 de abril del 2015 en Bonao. En otra noticia residentes en la comunidad de Villahermosa en la provincia de La Romana protestaron en las calles en demanda de varias obras que necesita el referido municipio entre ellas la repartición de las calles y el suministro de servicio de energía eléctrica un hospital entre otras. En las manifestaciones el alcalde Freddy Johnson lloró de impotencia porque según ellos el presidente Danilo Medina Sánchez ha dejado el abandono de ese municipio. No aguantamos más los niños no pueden caminar en las calles los ciudadanos le están matando por la oscuridad no podemos aguantar más señor presidente señor presidente de rodillas le pedimos señor presidente mira señor presidente este municipio lo necesita bueno expresó además que no de no atender su llamado se verá obligado a realizar una protesta que paralizará la autovía el coral del este en este mes de septiembre de este mismo año en otro tema el escritor dominicano Mateo Morrison fue reconocido en España con el premio pluma de oro a la cultura por la asociación de escritores dominicanos radicados en ese país el premio nacional de literatura en el 2010 es impulsor de varios escritores dominicanos dentro y fuera del país visiblemente emocionado agradeció el reconocimiento para mí es una distinción de primera magnitud bueno pues Mateo Morrison es uno de los escritores más importantes de República Dominicana no solo por su trayectoria literaria que es de gran importancia y de gran valor por la calidad de sus obras sino también por su gestión cultural que también es de muchísimo valor Morrison que es un gran poeta y además premio nacional de literatura de la República Dominicana por tanto nos sentimos muy satisfechos muy orgullosos y muy contentos de contar de la comunidad dominicana contar con una persona tan que representa nos representa tanto la literatura dominicana como Mateo Morrison por tanto de acuerdo a nuestra corresponsal en España Rocío de León en el acto asistieron escritores dominicanos y españoles además del director de cultura en Madrid en representación del ministro de cultura Eduardo Selman Jonathan Gómez es momento de salir de nuestras fronteras veamos cómo anda el mundo esta noche con nuestro periodista Anovi Delgado buenas noches muy buenas noches iniciamos en Honduras donde ese país vive una serie de protestas debido a que exigen la salida del poder del presidente Juan Orlando Hernández la crisis en el país centroamericano se ha agudizado la violencia deja al menos tres muertos y más de 20 lesionados y varios detenidos por su parte la policía nacional se encuentra en paro de labores al respecto el presidente Hernández dijo que no le extrañaría que estén involucrados policías depurados que los que protestan es un grupo reducido y que la mayoría de la policía nacional opera normalmente el presidente de los Estados Unidos detalló en su cuenta de Twitter que la respuesta al derribo del dron estadounidense perpetrado por el régimen tenía tres objetivos en territorio persa pero una consulta final con un general lo llevó a abortar la misión la sociedad interamericana de prensa lamentó que la nueva constitución de Cuba permita al estado seguir siendo el amo y patrón de la libertad de sus ciudadanos y el máximo represor de la libertad de prensa el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet quien se encuentra en una visita de tres días en Venezuela que las sanciones extranjeras son la principal causa de la grave crisis que vive ese país de enero a mayo se registraron 756 víctimas de homicidios dolosos en la capital un 37.5% más que en los cinco primeros meses del año según las últimas cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va de año hay registradas al menos 2.903 víctimas es la información en las internacionales buenas noches tras la pausa les contamos donde dos hombres se pasean desnudos a bordo de una motocicleta y que dicen especialistas de la piel ante la ola de calor que afecta al país más adelante estaremos hablando acerca del caso de Frankie Montaz suspendido por uso de sustancias